En un mundo donde las pesadillas son inofensivas. En el que la noche es segura tras los muros del hogar y los monstruos no acechan en las profundidades abismales sino en los más altos rascacielos. ¿Lo abandonarías todo para protegerlo? ¿Abrirías la puerta a una nueva realidad? ¿Y si la realidad no fuese tal y como creías? ¿Qué harías para proteger lo que te importa? El Arca de la Existencia, ya disponible en Caligrama.